Aunque mataste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarte mi dedo De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que te quiero que las mamas amas Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despecies más mi culpa no seas mal Porque no eres de quien quiere enamorarme Dime que nada no puedo hacer como que Si no me quedes tuyo te comprendo Perfectamente sé que yo nacido para ti Consciente soy de amor que no eres para mí No hay necesidad que me despecies Tú pones mi lugar a ver y te harías La diferencia entre tú y yo siempre sería corazón Que yo soy de tu cariño Aunque mataste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarte mi dedo De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que te quiero que las mamas amas Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despecies más mi culpa no seas mal Porque no eres de quien quiere enamorarme Dime que nada no puedo hacer como que Si no me quedes tuyo te comprendo Perfectamente sé que yo nacido para ti Consciente soy de amor que no eres para mí No hay necesidad que me despecies Tú pones mi lugar a ver y te harías La diferencia entre tú y yo siempre sería corazón Que yo soy de tu lugar y si te hablarías ¡Adiós!